Debe pensar bien si va a patear directo al arco. Un golazo extraordinario, pero qué golazo señores, qué golazo Fernando. Un momento magnífico de inspiración. Por favor. La clase que tiene este hombre es impresionante, cómo le da el balón, magnífico. Vean cómo elige el lugar y le pega como los dioses. Es el único que puede hacer este tipo de cosas. Gracias. 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 Gracias.